de la ciudad de México. Se va a pedir trabajo, bueno, las credenciales, no la hoja de vida, la experiencia, los estudios, pero estas personas, y me refiero a dos cuestiones, a los que estaban solicitando dinero para supuestamente conseguir plazas laborales en el MP y a los que estaban dispuestos a dar dinero para entrar de esta manera fraudulenta a trabajar en una institución pública. Como sea, por las dos partes está bastante mal. Y hoy en esta tarde vamos a analizar esta cuestión que parece insólita, pero que si ya pasó en esta ocasión, ¿cuántas veces más habrá podido pasar? Y seguirá pasando en otras instituciones, no solo en el Ministerio Público. Licenciado Rivera Clavería, muy buenas tardes. ¿Qué piensa usted? Buenas tardes a todos los amigos de TN23. Un gusto a todos ustedes allá en el set principal. Yo creo que esto es un fenómeno que se ha dado muchísimas veces y se ha repetido en múltiples ocasiones en diferentes instituciones del Estado. Desgraciadamente existen organizaciones criminales que se dedican a la venta de plazas, en algunos casos con apoyos internos en las propias instituciones y en otros casos no. En el caso del Ministerio Público, como usted muy bien lo plantea, o el organismo judicial, hoy en estos momentos usted tiene que esperar las convocatorias y llenar todos los requisitos y exámenes que tienen que aprobarse para poder ingresar. Por lo tanto, los guatemaltecos en muchos de los casos caen de manera incauta y en otros de los casos lo saben positivamente. Yo creo que esto es bien importante recalcarlo, pero también tiene que ver mucho hoy por hoy la necesidad de la búsqueda del trabajo. Yo quiero sumar un poco a todo esto tan exacto que dice el linceo Rivera Clavería, Andrea Alejandra, de la siguiente manera. A ver, vamos a dirigirnos acá a esta cámara número tres. No hay, fíjense ustedes, no habría corrupción, y la corrupción se marca a través del dinero, si primero no hay una persona que sea el corruptor, es decir, alguien que pida la dádiva, pero también alguien que esté dispuesto a otorgarla, y esto es lamentable, ¿no? Porque al final de cuentas aquí lo que se pretende hacer por parte inclusive de las personas que supuestamente quieren ingresar a trabajar a estas instituciones es, en este caso irreal, pues pagar por algo aunque no tengan las calidades ni los conocimientos y cualidades pertinentes, y en otro caso, porque esto también se ha dado en la administración pública, resulta ser que hay personas a las cuales se les ofrece que van a tener tal trabajo con X cantidad de salario, pero tienen que pasar un porcentaje a otras personas. Ojo con eso, y eso hay que denunciarlo. Y eso suele darse mucho, licenciado Rivera Clavería, y con todo lo que está hablando Talamonti, y usted en su primera participación, ¿qué se debe hacer con estas personas que son los corruptores en ese caso? Yo creo que ponerlos a disposición de los tribunales de la República. Gracias a Dios hoy cae una organización criminal dedicada a eso, y la investigación que hizo el Ministerio Público empieza a dar resultados satisfactorios. Pero ya lo decía el licenciado Talamonti, y miren, y eso es muy cierto, hay muchísimos funcionarios que solicitan los servicios por 0.29 de profesionales, y les cobran el 50% del salario. Y eso no solo es ilegal, sino que además de ser injusto, es una barbaridad, porque efectivamente lo que son, son ladrones disfrazados de funcionarios. Es correcto, Julio Talamonti, en esos casos, ¿qué se podría hacer si colocan una denuncia, y en este caso delatan a quienes cobran el dinero, pueden perder incluso el empleo? Es un tema arriesgado, y las personas prefieren dar ese 50% del salario a no percibir absolutamente nada, pero también es corrupción. Es correcto, Alejandra, también es corrupción. Y aquí estamos hablando, si nos vamos ya a la pura cuestión material de hechos delictivos, del cohecho activo y del cohecho pasivo, ¿no? Aquel que es corruptor y aquel que corrompe de alguna manera. Mira, esto, señoras y señores, la única manera en que podemos tratar de eliminarlo, o al menos de irlo minimizando, es primero lo que pasó hoy, ¿no? Que se descubra, que se investigue, que se ponga tras las rejas y a disposición de los tribunales de justicia a estas personas. Pero también cuando a usted, por ejemplo, porque le puede pasar a usted que le ofrezcan una plaza en el Estado de León, mira, te vamos a pagar 12 mil quetzales, pero vas a dar tanto a tal cuenta y te vas a quedar con X cantidad de dinero, porque, como bien lo decía el licenciado Rivera Clavería, es una práctica muy nefasta durante décadas acá en el Estado de Guatemala. Lo que hay que hacer es denunciar. Con la denuncia, aquí pueden pasar dos cosas, lo que dice Alejandra. Número uno, que esa persona pierda el trabajo. Definitivamente es un riesgo. Pero número dos, puede pasar que esto empiece a acabar. Porque es que si no actuamos de esta manera, es un mal endémico que nunca se va a terminar ni quitar, ni se va a dejar de estar enquistado en el Estado guatemalteco. Ahora, la gente que quiere poner una denuncia al licenciado Rivera Clavería, tal vez se pregunta, como dice Talamonte y Alejandra, estaban hablando aquí de la denuncia, pero tal vez se pregunta, ¿y qué tal si voy a denunciar a la oficina que está haciendo lo mismo? No. Interesante. ¿Cómo podría interpretar eso, licenciado Rivera Clavería? No, 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 no. A ver, porque... En el Ministerio, el Ministerio Público, de verdad, la gente que trabaja en el tema anticorrupción o en delitos administrativos, es gente seria, que va a recibir la denuncia y que va a hacer la investigación. Yo, no es de ponerla en otra oficina, sino directamente en el Ministerio Público y va a llegar a cualquiera de esas dos fiscalías. Pero yo quiero tal vez recalcar algo que el licenciado Talamonte planteaba. Yo creo que es correcto. Yo creo que hay que denunciar los casos, porque de otra manera van a seguir no solo este tipo de prácticas nefastas, sino también las plazas fantasmas que ocupan un gran porcentaje de las plazas en el Estado que o se deberían de congelar o se deberían de entregar a trabajadores para que efectivamente tengan un salario digno. Tomo las palabras del licenciado Rivera Clavería, Andrea Alejandra, para dejarle sobre la mesa del análisis la siguiente reflexión. Es decir, el combate a la corrupción pasa hasta por esto, que parece algo pequeño porque se convierte en una situación grande. Ahora, el combate a la corrupción es una situación nuestra de los guatemaltecos y creo que a pesar de que se pueden tener consecuencias, como que lo lleven mal en el trabajo, de pronto hasta que pueda perder el trabajo, no solo no hay que prestarse algo que es ilegal, sino que además es algo injusto y es inmoral. Es correcto. Definitivamente, Julio Talamonte, al inicio Julio Rivera, hacía mención y detallaba cuáles serían las características y cómo identificar que no se trata de un trabajo real para enfatizar en lo que él mencionaba. Si una persona se desnota e identifica que lo que le están ofreciendo es falso, que puede ser parte de una estafa, ¿cuál sería la acción inmediata que debe realizar? La denuncia definitivamente aquí. Esto no tiene ninguna duda, la denuncia. Yo estoy de acuerdo con algo, fíjate, Alejandra, Andri, con lo que decía el licenciado Rivera Clavería. Es decir, hemos visto cómo durante estos últimos años, sobre todo el MP, ha tomado un protagonismo bastante fuerte y está de verdad comprometido con esta situación. Así que yo creo que tenemos que poner a prueba a las autoridades del sector justicia y combatir todo pequeño resabio, porque si dejamos una sola puerta abierta, la corrupción no va a terminar en Guatemala. Y repito y recalco, la corrupción es lucha de nosotros. Licenciado Rivera Clavería, ¿habrá algo que se pueda hacer para prevenir esta situación por parte, qué sé yo, de las autoridades, de las oficinas de recursos humanos, de cada institución del Estado, o no sé? ¿Habrá algo que se pueda hacer para evitar que se siga dando? Porque son cientos de casos de los que se tienen conocimiento, no de ahora, sino de muchos años, con estas prácticas. Todos y cada una de las diferentes instituciones del Estado y de los organismos del Estado deben permanentemente mantenerse haciendo auditorías, no solamente financieras, sino que también en recursos humanos para determinar si las personas que han optado a plazas asisten a trabajar, si no asisten a trabajar, si efectivamente esas plazas están cubiertas y ese dinero está llegando a ellas, hay mil formas, pero hay que hacerlo. Es la única forma de poder ir de alguna manera combatiendo la corrupción. Y si un funcionario tiene dudas, debe de llamar inmediatamente al Ministerio, poner su denuncia al Ministerio Público para que ellos sigan con la investigación, también la Contraloría General de Cuentas de la Nación, aparte de las propias auditorías. Perdón, Licenciado Rivera Clavería, muy bien dicho. Yo quiero poner el dedo en la llaga. Estas estructuras criminales no fructifican y no existirían si no también hubiese esa doble moral a veces de algunos ciudadanos guatemaltecos que de verdad están dispuestos a pagar alguna dádiva por el trabajo. Uno entiende, es un país donde las oportunidades laborales son difíciles, donde después de 35 años parece que ya no tienes cabida en ningún trabajo, pero yo creo que también uno entiende el ejemplo de Singapur. Singapur empezó a combatir estas cuestiones pequeñas y grandes que denotan una corrupción en el Estado. Y hoy por hoy, vean dónde está Singapur, es la cuarta economía a nivel mundial. Y hace 70 años era un país mucho más atrasado que Guatemala. O sea que sí tenemos ejemplos a seguir en el mundo. Definitivamente, pero todo se inicia combatiendo la corrupción, como usted lo decía, con pequeñas acciones que involucra a toda la sociedad. No involucra únicamente a funcionarios o no involucra únicamente a políticos, involucra a una sociedad completa, al pueblo completo que se una y no ser parte de estos pequeños actos de corrupción. Absolutamente, no ser parte de ello, ¿verdad, Andri? Licenciado Rivera Clavería, ¿cómo termina esta intervención acá en el análisis juntamente con Julio Talamonte? Yo creo que una felicitación al Ministerio Público, se la merecen. Qué bueno que efectivamente estén investigando este tipo de casos y poniendo a disposición de los tribunales estas estructuras criminales que de alguna manera le hacen un daño profundo a la sociedad guatemalteca, pero se tiene que extender al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque lo que no se puede seguir permitiendo es que la corrupción sea parte de los esquemas de gobierno en los que se permite que se suceda cualquier cosa sin que se produzcan las investigaciones necesarias para ponerle un coto, para detenerla, para contenerla y para ponerle fin. Licenciado Julio Talamonte, ¿es posible soñar con una Guatemala distinta en esos casos? Es posible hacerlo, Andri, es posible hacerlo, Alejandra, licenciado Rivera Clavería y televidentes, pero en esa Guatemala diferente empieza por nosotros mismos, por nuestros valores, por nuestros principios, por la situación de animarnos a denunciar. Estamos viendo cómo Guatemala de a poquito empieza a cambiar. La corrupción y la impunidad son males endémicos del sistema, digamos, estatal de Guatemala. Pero ahora podemos ir haciendo cosas diferentes con una simple acción, valiente, difícil sobre todo, pero que se llama la denuncia. Como siempre, un honor. Gracias, Julio Talamonte. Y también agradecemos a Julio Rivera Clavería por habernos acompañado y por estar en este espacio y sobre todo por dar a conocer esos detalles que muchos guatemaltecos ignoran y lo importante también que es denunciar. Somos TN23. Somos TN23. Somos TN23. Somos TN23.